Buenas tardes compañeros, bienvenidos a DittoNews. Bueno, ¿qué pasó el día de hoy? Bueno, hace 16 horas, Hematsu hace un artículo sobre ciertos juegos de Konami que ya fueron calificados por una empresa taiwanesa que se dedica a calificar juegos, que es un comité. En ese mismo comité muestran estas imágenes de los juegos que se calificaron. En este caso calificaron en Metal Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear 2, la edición de Substance y la colección de Contra y Castlevania. Esto viene de la mano con el rumor de que para el Play 5 se viene un remake de un Metal Gear. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Estos juegos que fueron calificados ya habían salido en PC en el 2001, 2002, una madre así. Entonces, esto no es un remake, simplemente es un port que va a ser Konami porque así de mierda son. Y bueno, así mismo también tocó el tema del remake. Cuando Kojima termina, me parece, y si estoy mal, discúlpenme, simplemente digamos que están malas las fechas, pero sí es algo que dijo Kojima. Kojima comentó, al parecer, al final de, creo que cuando acabó Metal Gear 4, Guns of the Patriots, en ese momento Kojima ya estaba harto. Kojima dijo, wey, yo ya no quiero hacer esto, ya no quiero, ya no quiero hacer este Metal Gear, ya, ya, gracias, ¿no? Pero obviamente por el dinero y por presión de Konami, supongo yo, y por eso pasó todo el tema de fuck Konami. Este, fue por eso que sacaron de Ground Series y de Phantom Pain. Y bueno, como pueden ver ahorita en pantalla, estoy mostrando el trailer del PES, que se viene este año, 2021, 2022 me parece, o 2021. Y, ¿qué pasa? Hasta el año, no sé si este año, creo que este fue el último año que Konami va estorzando el motor gráfico de Kojima Productions, que es de Fox Engine. Entonces, si, si de por sí Konami se mantuvo con el mismo motor gráfico que ellos no hicieron, porque lo hizo Kojima Productions, no lo hizo Konami, o sea, Kojima Productions estaba bajo Konami, pero Kojima Productions lo hizo. Entonces, primero que nada, pues, todos los assets y todo lo que estaba ahí, van a tener que volver a hacer desde cero en Unreal Engine, el Metal Gear, si lo quieren hacer. Pero, de nuevo, todo este tema de Konami, Silent Hill, no creo que pase nada, ya llevan años. De hecho, yo hice un rumor de que iba a salir para el Play 5 el Silent Hill 2, Silent Hill, una madre así. Pero, pues, ya en estos momentos siento que no hay que esperar nada de Konami. Y les comento, esto va a ser un port, report, lo que sea, lo van a anunciar seguramente esta semana en Tokyo Game Show. Y, pues, nada más, que realmente es eso, no... Siendo que es muy difícil que hagan un remake. Si esto fuera un remake, estarían todos los Metal Gear, ¿verdad? O sea, si vas a hacer un remake o un remaster de una saga, trilogía, lo que quieras, pues, lo haces completo. Pero, pues, los mejores juegos de Metal Gear por la comunidad sí es el 2, Sons of Liberty. Y, incluso, Metal Gear 4 y Metal Gear 3, Snake Eater. Entonces, realmente, dudo mucho que esto venga por parte de los fans. Y, bueno, aquí tengo un post de Hobby Consolas que también toca en el tema de que, según, según, viene un remake. Pero, al final del artículo comenta el compañero que no es nada seguro porque, pues, es información que salió de un foro de Reset Eater. Y, pues, nada más, compañeros. Eso es todo. Gracias por ver el Dito News. Nos vemos en el próximo.